Y muy malas noticias para muchos profesores y personas que trabajan en un distrito escolar en Chicago. ¿Qué? Sí, en Chicago. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Chicago? Mira, según un informe, un artículo, encontró que cientos de maestros y personas que trabajan en la escuela, ellos están siendo acusados de supuestamente manipularse sexualmente a niños y por violación. Esto es algo que se está expandiendo. Están tratando como de tenerlo callado, esa noticia. Porque esto tiene mucho interés con ciertos grupitos. Tú sabes, porque no es solamente un profesor varón con una niña hembra. Para que entiendan que es lo que estoy diciendo. Claro. De todo un poco. Según algo que leí, que dice que hay como un trend, una tendencia, de que ya están los profesores molestando, molestando a los estudiantes. Esta vaina está preocupante, hermano. Cada día como que surge una vaina diferente que tú dices, pero ven acá, espérate, espérate. ¿Qué es lo que está pasando? No, y no son 10 casos, ni 20. Son cientos, 400, qué sé si, 600. Es supuesta y alegadamente, tú sabes, pero ya alguien sometió la queja. Y esto en el sistema escolar público de Chicago, para que tengan una idea por dónde va la cosa. Mira, por aquí dice que ahora mismo están mitigando 447 casos de maestros. Ellos así calaron o agredieron, incluso llegan a la palabra violación, porque obviamente, si tú te estás acostando con un muchacho de 13 años, aunque él supuestamente quiso la ley, lo contempla como que es un crimen. Según el artículo que yo estaba leyendo, en el año escolar 21 o 22, supuestamente se reportaron más de 600 casos y hay como 16 ya que estaban poniendo cargos criminales contra los profesores. Sí, porque muchos se caen. Cuando investigan, ok, no fue así, pero oye, son más de 600 casos. Hay que ver cuántos de esos llegan a cárcel. Mira, por aquí... Dice que un profesor de... bueno, no un profesor, un staff, un miembro del staff de la escuela, tuvo relaciones con una jovencita de 16 años y dije que él le ofreció alcohol y le estaba pidiendo que le comprara María Juana de los otros estudiantes y eso. Oye, es una vaina de fuerte. No, y que son tan estúpidos que le mandaban mensajes por celular, mensajes por redes sociales. O sea, dejando la huella... No aprenden. De lo que estaban... bueno, es bueno que sean estúpidos también en parte. No, claro, pero que no aprenden en el sentido de que ese tipo de cosas saben que al final, a la corta o a la larga, se va a saber. Mira, hubo contacto físico, íntimo con estudiantes, incluidos besos, abrazos sexuales y masajes en la espalda. O sea, también solicitaron pedirle como a un estudiante que buscara otro para hacer un trío. Oye, hasta el trío están haciendo eso. Tú sabes, los oficiales del JROTC, esos son los que preparan para la vida. Uno de ellos, con una menor de 16 años... Esa es la que yo estaba diciendo, la de high school. Mira, incluso uno de ellos estaba diciendo que quería verla y que esta vez él iba a ser gentil. Iba a ser rough con ella. Oye, entonces todo eso está, loco, en mensajes. O sea, están jodidos. Y amenazándola, diciéndole que le voy a hacer daño a tu familia, que va a haber problemas. Sí, hubo una maestra que hasta renunció después que se supo. O sea, si tú renunciaste, ya tú estás también aceptando lo que estás pasando. Exacto, ¿qué está ocurriendo hoy? Ella renunció y ella es una maestra... Ella le mandaba mensajes a una niña en octavo grado. O sea, una maestra hembra, a una niña hembra, para que entiendan. Claro. Cuando la cosa... Sí, sí. Entonces, cuando... Hay que especificar. No, no, porque si fueran casos más de heterosexualidad, por ejemplo, quizá más fácil también sale en la noticia. Pero cuando incluye a la comunidad, eso como que no le gusta hablar mucho de eso. Mira, si bien la mayoría de los casos involucraron a estudiantes de secundaria, algunos involucraron a niños de hasta cuarto grado. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es pedofilia ya. Porque una cosa es que tú estás con un menor de 15 años, 17... Pero cuando ya estás con un niñito, ya te dan más duro, creo yo. Y está peor la causa. No sé por qué esto me conecta tanto a lo reciente de que ahora se le llaman a los fenófilos las iniciales del MAP. The Minor Attracted Person. El maldito disparate. Persona atraída a menores. Que le atrae a menores. Eso es una locura, loco. No, ya hay países que ya cambiaron la definición. Hay un país de... No sé si en Holanda, uno de esos países. Pero aquí ya se está usando el término, pero no lo han oficiado todavía. No es oficial todavía. Pero lo están como normalizando. Mira, yo creo que en 10 años ya va a ser normal eso. Porque tenemos que normalizar la silla eléctrica, la pena de muerte y esa vaina. Eso es lo que tenemos que normalizar. Yo estaba viendo un caso. Mira, ya que estamos hablando aquí, no lo voy a pasar el video porque es muy largo. Una jueza, loco, ella estaba diciéndole a un viejo ya. Lo estaba condenando porque él vio a dos niñas. Una de cuatro años y una de seis. Hermanitas. Y una gente así, ahí es que yo digo que la gente así no merece 15 años de cárcel. No. Eso fue lo peor, que le dieron 11 años por cada niña. O sea, 22 años. Dice que 22 años. La jueza se puso a llorar. Le dijo, tú sabes el daño que tú le hiciste a esas dos niñas. En 20 años todavía no vamos a ver el daño. Y todo por gratificación tuya. O sea, tú no podías buscar una vaina así no porque es la niña que le gusta. Oye, es que yo entiendo que esos son códigos que hay que cambiarlos. Lo que pasa es que después que se creó la mierda esa de los derechos humanos, que es un disparate que lo que hace es defender los derechos de los criminales. Está un grupito. Pero tú me dices a mí que él va a ser 22 años de cárcel. El trauma de esas dos niñas no es de 22 años. Es de la vida entera fácilmente. Oye, mira, yo no estoy de acuerdo ni que le den cadena perpetua. Una gente así hay que salir. Ah, qué malo. Pero lentamente. Vamos a durar un mes con él. Sí. Porque tú estás viendo, coño, angelitos, angelitas. Son personas... Ese tipo de gente loco no cambian porque aunque tú lo castres y le quite el deseo. No. Ellos tienen sus recuerdos. Claro. Y que les gustó. Y tienen la mente dañada. Y van a meterle otra cosa. Entonces, eso es lo que digo. Tú no me puedes decir a mí que una gente así puede tener los mismos cargos criminales o la misma pena que una gente que, por ejemplo, está bregando con estupefacientes o lo que sea. No. No. Eso es mentira. Hay que cambiar el sistema de cárceles también porque es que no podemos... Eso es como en el país de nosotros. El sistema de ley, mano. Que en República Dominicana nada más te dan 30. Entonces, lo más fuerte es a un maldito vio... Por favor, nosotros tenemos que mantenerlo con el dinero del que nosotros pagamos dispuesto por 22 años. Y este tipo de personas, como ese adquiroso, que ellos se meten a trabajar donde hay niños. Ese es el problema, loco. Mira, si se ponen a investigar, investigan los casos de educación que hay dentro de la compañía Disney en California y en la Florida. Son personas con problemas. Que les gustan los niños o se meten a trabajar donde hay niños o se meten al sistema de educación escolar. Y gente que está presa. Porque esa gente enferma, ellos van donde hay niños. Ya sea el departamento de educación, daycares, porque ellos no pueden controlarlo. Entonces, si esa gente no se puede controlar, ¿qué hacen vivo? Y es bueno que la gente investigue y lea porque mayormente estos son casos que no salen en la prensa pública. La mayoría no salen. No. No salen. Usted no lo va a ver en CNN, en NBC. Usted no lo va a ver ahí. Y ellos tienen tan poco control. Por ejemplo, en el caso de lo que está pasando en Illinois, en Chicago. Loco, mira, muchos de esos profesores y staff, ellos involucraron a los muchachos en viajes a Las Vegas, Ibiza, Londres, Las Bahamas. Y todos fueron con fines sociales. Claro. Pero ¿cómo un padre, una madre, permite que un muchacho mío se me vaya a ir a otro país con un profesor? Puta loco. Con un profesor. Como que, yo veo, este problema, loco, yo lo veo un poquito más allá, que nada más no tiene que ver con la gente enferma, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo nosotros los padres? La responsabilidad de los padres, exactamente. Como que, tú mandas el muchacho para la escuela y tú no sabes lo que estás haciendo. Yo entiendo que la gente tiene que empezar a tomar más conciencia, los padres. Porque los padres se dejan, quizá por salir de los muchachos, oh, dale para allá, vamos a salir del muchacho una semana, dos semanas, lo que sea. Y que hagan lo que ellos quieran. O lo que la escuela le diga que van a hacer, que un viaje que sea, coño, usted tiene que pensar, caramba, ¿cómo yo voy a mandar a mi hijo en un viaje, por ejemplo, de tres días, una semana, lo que sea, para otro país y yo no estoy presente? Te digo que el problema no es solamente en el sistema, es también nosotros como estamos Hay un fallo en la responsabilidad. Tú ves como en verano los papás cuando llegan a septiembre están hastiados, quieren salir de los muchachos. Ya lo sabes. Es la crianza que tú le estás dando, porque un muchacho a mí no me supone que me moleste, los niños son niños y son jodones o lo que sea, pero no al punto de que yo quiero salir de ti. Pero es mi hijo, viejo. Tú no ves, loco, que hay mucha gente que ponen a los niños en toda la clase de after school, todos los programas posibles y es para no tenerlo en la casa. Y en verano lo meten en un campamento y una vaina. Y ahí es que está el problema. Diablo. Y más cuando la escuela se queda vacía, que es lo que queda un grupito de menores con gente adulta que le están dando vainas extracurriculares o los campamentos de verano. Ahí es donde están pasando las peores cosas. Porque es más difícil que pase en una aula donde hay 35 muchachitos y un profesor. Ahí puede que no va a pasar nada, pero en el in-between, donde pasan las situaciones. Exactamente. O en los viajes escolares. ¿Cómo es? Que a Ibiza, a Londres, a las Bahamas. ¿Quién manda un muchacho a eso? Tú estás loco, man. Y ojo, la mayoría de los casos son muchachos ya de high school, pero ahí también hay niños de escuela elemental. Como que... Y eso en Chicago, ahorita se va a etapar aquí en Nueva York, en California. Project Revital sacó un episodio donde estaban hablando de eso y él le enfrentó a uno de los que trabajan en la escuela por lo mismo, loco. Entonces, tú te metes en internet y tú ves muchos profesores con toda la banderita, con toda la cosa de la comunidad, pensando a los menores. Claro, eso yo estaba hablando ese tema con una amiga antes de ayer, que inclusive hablé hasta del caso que tuviste tú con tu niño. Y es bueno que lo volvemos a mencionar, que la gente empiece a adentrarse mucho en los programas de las escuelas. Practique el homeschooling, practique las escuelas privadas, busque. Trate de buscar la mejor manera o la mejor educación para su muchacho, que usted tenga más control sobre eso. Que usted no sea, ah, el muchacho está para la escuela y ya, que haga su vida en la escuela, no. Tiene que ponerle atención a lo que está haciendo su hijo en la escuela. Y lo que pasa es que mucha gente no quiere esa responsabilidad. Entiende que es el profesor. El profesor no me puede criar a mi hijo. No. Yo educo a mi muchacho y el profesor le enseña matemática, la historia del país, biología, ciencia, lo que sea. Pero se lo estamos dejando todo a los profesores. Entonces, ¿qué está pasando con muchos profesores? Como dijo ahorita, se están metiendo a esos tipos de trabajos porque tienen otra cosa en la mente. Otras intenciones. Mira, yo no soy una persona religiosa, pero este es un país con valores judeo-cristianos. Este es ese país, ¿verdad? ¿Por qué sacan entonces a la Biblia de la escuela? Pero se respetan otras religiones. Claro. Sacan a la Biblia, pero meten una bandera o dos banderas con muchísimos colores. ¿Por qué hay que meter el sexo en las escuelas? Y, ah, que en high school hay que enseñarle. Ok, en high school se le enseña, pero no se promueve. Y después dicen que no hay una agenda. Porque, mira, esa gente comenzaron exigiendo derechos. Ahora ellos están imponiendo su estilo. Exacto. Y imponiéndolo con los hijos de uno. Mira el punto. Vuelvo y digo, lo que está pasando en Chicago, y ustedes creen que eso es en Chicago solamente. De verdad, vamos a pensar que eso es ahí nada más, que eso está pasando. Oye, que cuando usted averigua y escucha y lee los pensamientos y opiniones y comentarios de esta gente, siempre caen en la incoherencia. Si usted es una persona pensante y usted se pone a escuchar lo que esa gente dice, siempre caen en la incoherencia. Siempre. Mira, sigan la cuenta de TikTok o de Twitter de esta muchacha, Lips of TikTok. Ahí, ella expone a toda esta gente, y más a los profesores, lo que ellos hacen en los salones. Sí. El tipo de mentalidad que ellos tienen, porque ellos están exponiendo, ellos mismos. Que el que no sabe todo lo que está pasando, oye, porque sinceramente no le interesa saber. Y cuando tiene que ver con niños, nosotros tenemos que hablar, porque mira qué está pasando en el país, en el mundo. Solamente se están promoviendo ciertas ideas, por ejemplo, de la izquierda. Ajá. Pero las ideas conservadoras las están callando. Entonces, ¿qué pasa? En 10, 20 años, todos estos muchachitos que están creciendo, todo esto va a ser normal para ellos, si nosotros no hablamos. Porque ya de por sí ellos tienen el 80% de los canales de televisión a favor de ellos. Y están censurando al otro grupito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros a nivel local? Hablar. Esos son temas incómodos, yo sé, pero háblalo con tus amigos, con tu familia, para que puedan educar a los hijos con lo que realmente está pasando. Mira, hay algo que a mí me ha estado llamando la atención en los últimos días. O sea, si es una amiga mía, que ella es profesora, ella le da la clase a los niños de la escuela elemental. Y ella ha estado posteando este tipo de imágenes donde se ven los padres enfrentando con los niños, que en una, la madre le está diciendo a la niña, comparándola con otra, de que ¿por qué tú no puedes ser como Kate? Y en la otra le dice la madre a la niña que yo amo la forma en que tú eres. Entonces, en una está queriendo comparar y en la otra está enseñando al niño a tener una identidad y a tener una personalidad. O sea, trate de siempre meterle la mentalidad en la mente a sus hijos, que tienen que ser ellos. Nunca compararlo con otro niño, nunca mencionarle, porque usted le está creando una frustración y está creando una persona sin identidad. Y ahí es que está el peligro. Y eso es un peligro, Randa, porque entonces tú lo creas sin identidad y absorben cualquier idea estúpida de gente que tiene problemas mentales. Entonces te digo, lo que va a pasar en unos años en el mundo, va a ser triste si nosotros no comenzamos a frenar eso ahora y a debatir ideas. Porque si nada más se escuchan las ideas de ellos, oye, se va a joder todo. Y nosotros mismos vamos a terminar siendo víctimas de la agenda, de lo que está pasando. Así que déjenos en los comentarios qué ustedes opinan de eso. Si saben algo que está pasando en su ciudad, en su país, déjenoslo saber, porque yo estoy seguro que eso nada más no está pasando en Chicago. Nos vemos en el próximo episodio. La vamos a hacer, si me pueden buscar en Instagram, TikTok y en YouTube. Nosotros somos el show para que vean un contenido más entretenido. ¡Suscríbete al canal!